Hola, buen día, mi nombre es Elkin Arcos, soy integrante del Cien en un Día en Movimiento Ciudadano. También soy profesor de la Universidad del Valle de Emprendimiento e Innovación Social y de hace tres años. Y mis estudiantes, pues siempre entre los casos de éxito de Innovación Social, siempre les presentaba Cien en un Día. Como muchos de ellos me siguen en las redes sociales, si hemos generado pronto alguna amistad, me han invitado a que trajéramos esto que yo había realizado y tener la oportunidad de realizarlo en otras ciudades como Cali y acompañar ciudades como Bogotá, Pamplona, Pereira. Y tomamos la decisión de este año de realizar ya la primera versión de Cien en un Día. Bueno, el día de hoy logramos que muchos ciudadanos, calculamos que alrededor de unos 500 ciudadanos están haciendo acciones por Santander de Quilichao en diferentes lugares. Aquí estamos en El Rendidor, tanto en el Parque Bolívar, en la Plaza Central, Parque Santander, en la Plaza de Mercado, en diferentes lugares de Santander de Quilichao. Durante todo el día se están haciendo muchas acciones de Amor por Santander de Quilichao, proponiendo, regalando abrazos, actividades animalistas, culturales, educando a las personas a reciclar, como el caso de acá, autoutilizar, enseñando a las personas también a ser buenos ciudadanos, comportamiento cívico, temas culturales, mostrando cosas bonitas que pasan en Quilichao que muchas veces quedan ocultas porque no se crean los espacios para que se visibilicen. Hay tanto colectivos como ciudadanos independientes, empresas y quiero aclarar una cosa, que si en un día es un movimiento 100% ciudadano, lo hacemos por amor a la ciudad, lo hacemos por amor porque queremos que todo el mundo asuma su rol como ciudadano y que aporte, que aporte, aporte y esté constantemente proponiendo soluciones o se hace manifestaciones que sean creativas. Es una actividad que consiste en realizar 100 acciones diferentes en todo Santander de Quilichao, ya sean de tipo social, ambiental o comunitaria. ¿Estas acciones en qué consisten? Hacerlas por medio de una campaña o de actividades que lleguen a la comunidad o a la gente y de una u otra forma las beneficien. Y pues el día de hoy la actividad de nosotros la encaminamos en la parte ambiental y nuestra actividad se llama Respira lo que produces y la estamos realizando aquí en el supermercado Rendidor. Acá van a salir muchas bolsas de los productos, plásticos y todo eso, entonces si creamos conciencia desde aquí que es el supermercado, ya en las casas van a decir, no, pues yo voy a reciclar muy bien, voy a separar las basuras adecuadamente y entonces ya cuando en los lugares donde es el destino final, pues entonces ya van a decir, ay claro, ya están creando conciencia y pues ya tienen una idea de cómo hacerlo. Somos las personas encargadas de hacer toda la parte de cuidado del medio ambiente por parte de la empresa, somos las personas encargadas de darle un manejo de reciclaje a cada una de nuestras empresas, de que nuestros puntos ecológicos estén bien, de que nuestro personal cada día esté motivado a ayudar a cuidar el medio ambiente. Hoy nos unimos con la campaña de 100 en 1, con las muchachas de la Universidad del Valle, de verdad que nosotras con Jessica llevamos trabajando dos años en el supermercado y pues contentas de poder apoyarlas a ellas en esta campaña, contentas de saber que hay mucha más gente que cuida el medio ambiente y que no somos dos ni tres, sino que somos miles los que vamos a sacar el medio ambiente adelante. En el día de hoy tenemos una actividad realizada por la organización Cámara de Comercio del Cauca, la idea es intercambiar abrazos por un dulce. Nuestra actividad es una de las actividades de 100 en un día realizadas por esta misma entidad. Santander de Iclichau le ha dado de toda clase de personajes importantes a Colombia. Sí, yo le puedo mencionar algunos, vea, el comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, General Sandoval de la Alcázar José Manuel, fue ministro de Defensa, fue sable de oro de los Estados Unidos, primer colombiano que manejó los Mirage en Francia, bueno es un personaje que para nosotros es un dios, ya no vive aquí en Colombia, vive en Francia. Aquí tenemos un compañero que ese sí fue mío desde la primaria, que estudiamos hasta quinto y después le tocó irse por indisciplina a un colegio de Palmira y graduarse bachillera allá. Pero hoy en día después de haber sido médico de la Universidad del Cauca, se radicó en los Estados Unidos con la señora que también es médica y presentó al gobierno de los Estados Unidos una cápsula para los niños asmáticos, se llama Luis Eduardo Ruiz. Pues ya es que yo veo cambiada la iglesia de San Antonio, la veo cambiada. Vine ahorita aquí al parque a ver si estos viejitos setentones encuentro alguno. Porque nosotros todos somos, los que estudiamos en esa época, yo estoy hablando de 1955 cuando estábamos en el técnico. No, pues deben estar sí todos entre 70 y 75 años, pero no los veo porque sé que el 80% ha muerto. Pero yo lo veo muy cambiado. ¡Gracias!